¡Bien! ¡Hizo una maravilla! ¡Y poco a poco! Y Martín que puede jugar con Fran García Pone el centro Fran García ¡Remate de Marvin! ¡Paradón! ¡Qué buena parada que ha hecho con el pie! Adrián Torres ¡Qué bien lo ha hecho el veterano! ¡Parece que la va a pegar! ¡Allá va Carri! ¡Lanza Carri! ¡Abajo! ¡Jelco la pelota suelta! ¡Dani Vega! ¡Y es! ¡Fuera de juego! ¡Al final ha pitado fuera de juego! ¡Con la pelota! ¡Gafor! ¡Atención! ¡Qué bien que la hizo! ¡Le queda Gafor para el gol! ¡Tapó el portero! ¡Increíble! Lo que se ha perdido el defensor Igualmente fue hacia adelante Ganó muy bien ¡Aplausos! Para Gafor Arriba Brimadien Segunda oleada La puede pegar Bueno la reventaba Taponó bien el futbolista de Unionistas Sigue vivo el remate ¡Paradón! ¡Paradón de Brais! ¡Ojo que sigue todavía la pelota! La ponía Loza Taponó el futbolista de Unionistas Va a haber saque de esquina ¡A favor! Con Samu Delgado Delgado que aguanta Delgado que pone el centro Hacia el segundo ¡Paradón! ¡Qué paradón de Javi Sánchez! ¡Callejó! Javi Sánchez sigue el peligro Consigue despecar en primera estancia Jesús Mena Ha salvado Javi Sánchez Al Mérida En esa doble intervención tremenda Dilguardamita Cordobés Que se lleva La ovación del repito Aparejo Juega la pelota Atención entre líneas El balón para Álvaro 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 Bernabé 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 Providencial Bernabé Barragán Que tiene la capa de superhéroe En estos últimos partidos Ha salvado un mano a mano Un gol olímpico Un disparo lejano Y ahora El colegiado Finalmente es vencedor El que dispara Para donde Dani Sotres Enviando el balón a córner Vaya disparo Perfecto Del jugador Del Bilbao Atleti Ese Oane Que ahora se ha venido A jugar de extremo El balón le pega en el culo Ahí todo En el remate Que para donde El rechace Que para donde Felipe Otro rechace La saca La defensa del Inter Doble Para donde Felipe Ramos El primero Regalo